La tarde de hoy nos encontramos en nuestra Quinta Villa Carmen, nuestro punto de encuentro, además nuestro patrimonio cultural, para escoger a las que serán las candidatas a nuestra querida y amada feria. Esta iniciativa de parte de la Alcaldía me parece maravillosa porque hay muchas niñas con muchos sueños, con muchas ganas de modelar, del maquillaje, de este mundo. Mi hija Canta pertenece a la Escuela de Gaitas Heriberto Molina. Me parece excelente la iniciativa que tiene la Alcaldía de Maracaibo, son muchas oportunidades, es momento como de brillar. Son muchísimas niñas las que están participando y hay siete personas calificadas como jurado para escoger solo 18 cupos, que van a ser seis niñas baby, seis infantil y seis juvenil, que son las que van a participar en la final, que se va a realizar el 2 de noviembre de este año, en el Bellas Artes.